¿Qué es la UCI? UCI es una entidad que la creó el Grupo Santander y es una entidad de las que más ha engañado en lo que son los contratos hipotecarios. Sobre todo ha engañado muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que eran los avaladores. La gente se pensaba que los avaladores solo eran por una parte y ha resultado que muchos son copropietarios y que avalan con los bienes presentes y futuros. ¡Gracias! 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 Hemos acordado que hay cuatro representantes por provincia. Estos cuatro representantes van a pasar cada semana un listado con 20 afectados. Los afectados más urgentes que estén con proceso de ejecución o que por efectos de subasta no les cubran la deuda, estos serán los primeros que pasarán. Queremos soluciones. No nos vamos a mover de aquí hasta que realmente no tengamos una solución sobre la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!